Nosotros estamos expectantes a lo que puede pasar en la paritaria nacional y en lo que va a pasar en la provincia. Obviamente somos empleados del Estado provincial. Mañana hay una reunión con los gremios y estamos esperando a ver qué cifras arroja el Ministerio. Nos aclararon en diciembre que como no tenemos una legalidad porque no somos gremios, no nos iban a invitar. Nosotros insistimos que si no tenemos la legalidad, tenemos la legitimidad, porque no nos sentimos representados por ninguno de los gremios. Llámese gremios técnicos o primaria, no. Hoy hay un hermetismo, no sabemos nada. Sabemos que el día lunes se reunieron con CITEPSA y sin embargo no se habló de ninguna cifra. Hay un estado de alerta. Nosotros ya el lunes estuvimos en las escuelas y sí, todos estamos inquietos, estamos expectantes. Estábamos esperando que pase este proceso de titularización que tenía que terminar con Capital, que somos muchos. Y bueno, ya quedó ayer, terminamos con Rosario y la Frontera y mañana terminamos con Anta. Bueno, nosotros estamos esperando, justamente estamos haciendo, ahora tengo una reunión con los delegados de las zonas. Y bueno, nosotros sabemos, lo venimos pidiendo desde diciembre. Cuestión de no decir que estamos esperando el inicio de clase para salir a la lucha. O sea, venimos pidiendo las reuniones, hicimos presentaciones y estamos esperando que realmente cumplan con su palabra. Uno de los eslogans de campaña del gobernador Sáenz era justamente de que los docentes iban a estar bien pagados. La palabra siempre la tienen los colegas, las bases. Las escuelas ya estuvimos sondeando y están muy inquietos y preguntan qué hacemos, qué hacemos, ¿no? Así que bueno, ahí estamos esperando. Gracias. Gracias.